¡Gracias! 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 Tu dulzura me conquista cada día Soy un contente hasta el final de mi sida Mi vida, mi vida milligramme Me enamoraste soy para ti Soy para ti Nací para amarte, para quererte, para adorarte Y entregarte mi vida completamente Nací para amarte, para quererte, para adorarte Y entregarte mi vida completamente Soy para ti Óyelo, ponle sabor mi hermano Claro que sí No tengo duda de lo que yo siento Te amo, te quiero todo mi deseo De lo más profundo de mis sentimientos Quiero que lo sepa todo el mundo entero Nací para amarte, para quererte, para adorarte Y entregarte todo lo que hay en mí Mi corazón, mi vida, todo para ti ¡Huepa! Colombia y Venezuela Un nuevo estilo Y el oro Y su alto ¿Somos para quien? Para Cristo Nací para amarte ¡Felta! ¡Gracias!